Una vez más las brigadas médicas conformadas por el movimiento de médicos andinistas, enfermeras, técnicos de la salud y auxiliares se desplazarán al corredor seco del país para atender a niños y niñas de León, Matacalpa, Chinandega y Masaya. Salimos ahí con el objetivo de la pesquisa de los niños, de ver a los niños de 5 años, menores de 5 años, pesarlos, tallarlos, tratar de que se mantengan, que estén en óptimas condiciones y también al mismo tiempo revisamos a la familia que está ahí, no se trata de ir a dar consulta, sino de ver qué necesitan, si no tenemos niños de bajo peso y si están los niños bien, esa es la labor que llevan los muchachos, llevan ellos con un gran amor, con una sensibilidad humana a revisar a cada familia de cada sila y donde vamos. El gobierno se ha preocupado bastante de esto, nosotros hicimos un trabajo muy bueno, el día que venimos nos dieron ese reconocimiento, porque ellos reconocieron la labor que nosotros estamos haciendo ahí y gracias al gobierno, todas esas personas tuvieron una atención muy buena. Es importante para nosotros llevar la salud hasta el último rincón de Nicaragua, verdad, y saber cómo está el estado nutricional de los niños y a conocer las problemas que han tenido en el desarrollo psicomotor desde que nacen hasta los 5 años. La Sexta Brigada Médica cuenta con 55 compañeros y compañeras quienes valorarán el estado nutricional de los menores y darán seguimiento en los silaes correspondientes a los que presenten cuadros de desnutrición o sobrepeso.